La violeta grande era, es un poder estar con violeta hoy, es un poder estar con violeta hoy. La violeta grande era, es un poder estar con violeta hoy. Es un poder estar con violeta hoy, aquí y allá Violeta ganará, aquí y allá Violeta ganará. La violeta grande era, es un poder estar con violeta hoy, es un poder estar con violeta. Violeta Martínez Pacheco, esta tarde comenzamos un camino, un camino de éxito, de un proyecto, a largo plazo por el cual todos estamos comprometidos, pero principalmente nuestra compañera Violeta Martínez Pacheco. La violeta grande era, es un poder estar con violeta hoy, es un poder estar con violeta hoy. La violeta grande era, es un poder estar con violeta, es un poder estar con violeta, es un poder estar con violeta. La violeta grande era, es un poder estar con violeta, es un poder estar con violeta hoy, es un poder estar con violeta hoy. La violeta grande era, es un poder estar con violeta hoy, es un poder estar con violeta hoy, es un poder estar con violeta hoy.